¡Dios mío! Yo conozco a los magos, pero tú conoces a las modelos. Yo también conozco a las modelos. ¿Qué hacemos? ¿Tú conoces a algún mago? No. A ti. Solamente. Magos o modelos, ¿eh? Está complicado. Hay un juego ahí muy perverso, que es magos y modelos. Porque algunos magos han estado con modelos y algunas modelos con magos. ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Tú conoces bien modelos? ¿A dónde quieres llegar con eso que acabas de decir? Yo voy sembrando. Esto de que magos han estado con modelos... Yo voy sembrando y si algo cuela... Yo creo que voy a necesitar tus gafas. Sí, pues de las, de las. Mira, mezcla de magos y modelos. Para ver bien, porque soy miope. Vamos a ver si es realmente que es magos y modelos. Magos y modelos. Oye, te sientas muy bien, estás muy guapa, ¿eh? Es increíble cómo un mismo objeto puede sentar tan bien a una persona y tan mala otra. Perfectamente. Si no, a mí me sienta todavía peor la no gafa. No, no, estás muy guapa así. Visto de cerca... Yo estoy mareada, me ha mareado. Además te voy a decir una cosa, cuando te quitas la gafa se aprecia que eres chato de nariz. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira, mi perfil es así. No soy tan chato, ¿eh? Tengo una nariz normal. Oye, si te las quitas tienes un problema tú, ¿eh? Sí, claro, claro. Es vivir en el... Bueno, ¿y lo veis claro o no? Yo lo he visto claro. ¿Y qué? Vamos a ir... A modelos. Sí. A modelos. Tú conoces bien toda la historia de las modelos, su fecha de nacimiento... Pero no la metas miedo.